En la era del retorcido, aquella en la cual custodia era centro y reino absoluto de la fe hacia el milagro, la Iglesia Suprema, la Madre de Madres, tenía en las profundidades de sus suelos, ocultos en la oscuridad de sus sótanos, los secretos que no debían ser descubiertos. Aquel santuario de conocimiento prohibido, de páginas que nunca debían leerse, fue llamada Biblioteca de las Palabras Negadas. Pero varios siglos han pasado desde que la era del retorcido llegó a su fin, y con ello la Madre de Madres cayó en ruinas, quedando a merced de quienes deseen explorarla. Sin embargo, sus sótanos ya no están, pues aquello que dormía bajo sus pies ahora ha desaparecido. Mas estos libros que nunca debían leerse no se han perdido del todo, pues fue construida al pie del salado océano una nueva biblioteca, una de amplia cúpula y bella arquitectura. Una donde estas palabras negadas fueron resguardadas, y junto a ellas otros tesoros de la era del retorcido, como la decapitada estatua en la que descansaba Ten Piedad, que ahora yace expuesta en una sala para ella misma. Pero un día sucedió, el milagro que se creía desaparecido durante tanto tiempo retornó, y entre sus caprichosos designios se encontraba, lógicamente, volver a ocultar lo que nunca debió ser sacado a la luz. Hundió así la biblioteca en el helado océano, el cual, tras devorar el edificio, se tiñó de negro a sabache, pues la tinta de los libros prohibidos impregnaba ahora sus aguas. La descripción de la brújula del encallado dice, El milagro, en su afán por esconder el saber de ojos indiscretos, desviaba agujas y rumbos. Pocos marineros se atrevían a navegar las aguas entintadas de la biblioteca profanada. Los años habían pasado, y aquella biblioteca se creía completamente perdida, pues las aguas teñidas de negro no permitían verla desde la superficie, y ahora sólo existía en leyendas, y en el continuado relato de aquellos que la vieron en sus momentos de gloria. Mas, en algún momento, hubo una tripulación de marineros, que surcando los mares ganó fama por su extraordinaria lealtad, por la firmeza de sus convicciones y su valor que no temía ni siquiera a la muerte. La descripción de la moarra ensalitrada dice, Acabado su trabajo, el soldado se hundió en las aguas con su arma siempre agarrada. El acero se oxida y quiebra, pero las voluntades persisten bajo las olas. De este modo, sin saberlo, aquella tripulación fiel y valerosa había sido elegida por el milagro, para que resguarden aquello que debía permanecer prohibido. Por eso, el milagro los asesinó, hundió su mísero e insignificante barco, del mismo modo que hundió una biblioteca entera, y arrastrando a los hombres hasta las profundidades, los ahogó maliciosamente. Y así sus ojos se cerraron, mas este no sería su fin, sino su nuevo oficio. La descripción de la llave de la sal dice, Como si hubieran despertado de un horrible sueño, los guerreros abrieron los ojos al mismo tiempo. Desorientados, trataron de evocar lo que había pasado. Su nave había naufragado, y ellos se habían ahogado en el océano gélido que les arrebató la vida sin piedad. Pero ahora, estaban bajo un techo. Un techo de una hermosura embelezadora, adornado con los más finos elementos arquitectónicos. Se miraron unos a otros, tenían una costra de sal que les envolvía el cuerpo y el rostro, y en las armaduras, restos de algas y corales. Los guerreros, con sus gargantas resecas, sus labios agrietados y sus rostros deformados, miraron a Odón, su corpulento capitán, que se incorporaba pesadamente, haciendo crujir la capa de sal de su armadura, mientras clavaba su enorme alabarda plateada en el suelo de piedra húmeda. Odón, en silencio, los miró a través de su máscara impasible. Él sabía dónde estaban, en la catedral que el milagro había escondido bajo las aguas de aquel mar oscurecido. La sal les había devuelto la vida, y él supo que su misión sería custodiar aquel lugar sagrado hasta la muerte. Una muerte que no temerían, pues ya la habían vencido una vez. Y así, el poderoso Odón, y su tripulación, leal como ninguna, acataron los deseos del milagro. Sin embargo, Odón desconfió. Odón desconfió de sus hombres y de su curiosidad, pues su convicción renovada de honrar los designios divinos no le permitía tomar ningún tipo de riesgo. Por ello pidió a sus hombres, que nunca le habían fallado, que se decapiten. Quizás inspirado por la estatua que en la biblioteca yace, interpretando que era ésta también, una orden del milagro. Así, sus hombres no dudaron y cercenaron sus cuellos, para que sus ojos indiscretos nunca puedan, aun si quisiesen, escudriñar lo que el milagro había prohibido. Y tal vez, por este único acto de desconfianza, e incluso de traición, al final de todo, cuando ya no puede seguir luchando, son los propios hombres de Odón quienes lo matan.